Este paso fue aplaudido por mucha gente, robando como siempre, bienvenidos, buenas noches a América, esto es lo más top, 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 bueno, oigan lo más top, tengo que mandarles saludos a toda mi club de fans, bueno, un saludito para Chola Pusa, Adán, Dora, El Gordo, Oscar, saludos tíos, Aldana, Marianela, Florencia, Fede, Mariana, El Mono, Aroldo, Chifas, Diego, Pato, Peto, Pito, Poto y Toto, vamos a dejarnos de joder la bola y vamos al videoclip. Están corriendo Cobrador. Me dicen el cobrador, nací en la chaca, si hablamos de cobrar a mí me llaman, hace mucho tiempo que vos a mí me temen y ahora sé que en cualquier momento me vas a pagar. Me dicen el cobrador, se están ocultando, ya llegó el fin de mes, te estoy esperando. Están escondidos en lo más oscuro de su habitación, salta en la muralla hacia su vecina. Me dicen el cobrador, me dicen el cobrador porque yo ando en moto, a cada fin de mes amanezco en tu casa. Quiero cobrar, quiero una cuota, obvino devolverme en el redón, ya no te haga más, de alguien monta, ay Dios. Aña María me debió tres meses y ya le metí en mi porcón. Cobrador, cobrador. Ya le metí en mi porcón. Cobrador, cobrador. Ello, lunes, cobrador. ¿Te gusta, boludo? ¿Te gusta, amigo? ¿Escó, ¿y te? ¿Escó, ya? Sí, el humo. ¿Qué haces? No, por qué me la habló, mi pendeja, boludo. ¿Qué, bro, qué, bro? ¿Vos no le conocí a mi pendeja nueva? ¿Qué, en los javios? Esa, si fue al programa la vez pasada. ¡Tía! ¿Qué, amigo? ¿Y quién, guau, es? Cabaña. Cabaña, picón de carruaje. Carmiña, más que mi pendeja, boludo. Cabaña, picón de carruaje.